Me muero de hambre. ¿No veis nada comestible por ahí? ¿Como una pizza kawaiiana? Solo cacas de ardilla. Paso, no puedo comer más de esas mierdas. Me voy por la pata abajo. ¡Eh! Creo que tengo algo. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Parece comida. No sé, a ver. Pues no está mal. A ver, yo me apunto. ¿Y cuánto deberíamos comer de esto? Sí, tiene una tica. Está buenísimo. Sabe a nueces, ¿no? Muy bien. Suficiente. Buena cena. Venga, andando. ¡Oh, mierda! Dame un segundo. ¡Hostia puta! ¿Qué coño es esto? Hunter, tu cono. Sí, lo sé. Debería quitármelo. No, no. Está creciendo. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¿Ba? No. ¡Ba! No puede ser. ¡Don Lourdes! Hola, va. ¿Qué haces tú por aquí? Tenemos que hablar. Oye, Maggie, estás distinta. ¿De verdad? ¡Joder! Tú también estás distinto. ¿Y eso? Bueno, estás un poco... No será por mis manos humanas. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡No! ppe B Mmm Gracias por ver el video.